Hola a todos, mi nombre es Valentina. Estamos en las cosas ricas de Mía. Hoy es mi primer tutorial, así que por favor me tienen un poquito de paciencia. Hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa mermelada de lulo. El lulo es una fruta que contiene mucha vitamina C, es antioxidante y sirve también para eliminar el ácido húrico. Es muy bueno para la salud. También nuestra mermelada contiene lulo, que es un antioxidante que todos conocemos, perdón, contiene limón, es un antioxidante que todos conocemos que es muy bueno para la salud. También tiene un alto contenido de vitamina C. Bueno, para nuestra preparación necesitamos dos lulos. No sé si en todos los países lo encuentran, pero por eso se los muestro. Este es el lulo. En mi país se consigue durante todo el año, de pronto en algunos países lo consiguen solamente en algunas épocas del año. Necesitamos un limón, necesitamos un cuchillo. Bueno, este es un pelador de papas, pero a mí me gusta utilizarlo porque tiene muy buen filo y con él se hace mucho más fácil pelar el lulo. Necesitamos una espátula, un exprimidor de limones, una cuchara. Necesitamos una olla o sartén, como lo quieran llamar, para cocinar nuestra preparación. Necesitamos azúcar y una gramera. Es importante que la gramera no sea de las grameras que cuentan en pesos de 10 en 10, sino que sea de uno en uno, porque así tendremos las medidas exactas de nuestra preparación. Para que quede bien hecha, porque si en una gramera de 10 de pronto nos podremos exceder o podemos poner menos cantidad de cada ingrediente. Bueno, entonces vamos a comenzar primero por pelar el lulo. Vamos a pelar los dos lulos y los vamos a partir en cuadros muy pequeños. Bueno, para pelar el lulo cortaremos la parte de acá arriba. Es similar a como se pela un tomate. Vamos a cortar la parte de arriba y vamos a comenzar a retirar la piel. Solamente la parte naranja verde, la parte blanca, no es necesario retirarla. Después de que lo peleemos todo, vamos a partirlo en cuadros muy pequeños para que sea más fácil de digerir. En trozos muy grandes, de pronto no va a quedar muy bien presentada nuestra mermelada. Bueno, ya cuando hemos terminado de pelar y de picar nuestros lulos, lo que vamos a hacer es ponerlos en un recipiente para saber cuántos gramos de lulo tenemos. Recuerden que para realizar cualquier preparación de alimentos, deben tener siempre sus manos muy limpias y que la superficie donde ustedes estén trabajando también esté completamente limpia. Así como los tendrían los que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver cuántos gramos tenemos. Vamos a encender nuestra camera y vamos a poner el recipiente vacío, la ponemos en ceros y metemos nuestro lulo sobre el otro recipiente. Bueno, aquí dice que tenemos 251 gramos de lulo. Entonces, vamos a tomar nuestra olla, vamos a agregar el lulo y por cada 125 gramos de lulo vamos a utilizar 90 gramos de azúcar. Quiere decir que en este caso vamos a utilizar 180 gramos de azúcar. Pueden utilizar azúcar morena, azúcar blanca, simplemente es azúcar común, la que sea de su preferencia. Lo que va a hacer el azúcar es aportarles de sabor dulce y esa textura como congelatinosa a nuestra preparación, pues para que se convierta en una deliciosa y natural mermelada hecha en casa. Ya casi vamos llegando a los 180 gramos de azúcar. Ahí está. ponemos el azúcar y vamos a partir nuestro limón y vamos a poner en nuestra preparación de azúcar. Lo mismo, por cada 125 gramos de azúcar, una cucharada de jugo de limón. En este caso, como tenemos 250, serían dos cucharadas de jugo de limón. Encendemos nuestra estufa. En otros países tiene otro nombre, la verdad no sé exactamente cómo se llama, pero encendemos nuestra estufa y con nuestra espátula, para no rayar el teflón de la olla. Vamos a revolver suavemente. Si quieres puedes acercarte para que veas cómo va quedando nuestra preparación. El azúcar rápidamente, el azúcar absorbe muchísimo el líquido, muy rápido. Entonces ella rápidamente va a absorber el limón. El limón es para que ayuda, primero pues agrega un sabor delicioso y segundo, nos aporta pectina que ayuda a que nuestra preparación se conserve durante más tiempo y a que se espese. También ayuda a que nuestra preparación espese. Bueno, el azúcar se va derritiendo también poco a poco. La vamos a dejar allí, a que se cocine. Está más o menos como a fuego entre medio y bajito. La podemos dejar quietica y ella solita se va a ir terminando de cocinar hasta que esté en el punto en el que la necesitamos. El punto, cuál es el punto exacto en el que vamos a dejar nuestra mermela de luló. Eso ya es decisión de cada uno. Ya es a tu gusto, ya es de acuerdo al objetivo que tengas para la mermelada. Si tú la quieres para una salsa, pues entonces la dejas líquida, que quede bastante líquida. Si la quieres para un relleno, la dejas un poco más espesa. En este caso, yo la voy a utilizar para rellenar una torta o un pastel. Entonces, voy a dejarla bien espesa para que cuando la ponga como relleno de mi torta, no se me chorree por los lados, sino que se mantenga dentro de la torta. También se puede utilizar como relleno para cupcakes, como decoración sobre el frosting de tu cupcake. La puedes darle el uso que tú quieras. Así como utilizas una mermelada de las que compras en los supermercados, puedes utilizar esta mermelada. Se la puedes dar a los niños porque es algo sano, es algo natural, no contiene químicos, exceptuando niños menores de un año, para los que está restringido un poco por los ácidos que contiene. Entonces, la podemos utilizar a la preparación que tú desees, incluso para si quieres hacer un pollo o una carne de cerdo y ponerle salsa de lulo, te va a quedar delicioso. Bueno, la dejaremos ahí que cocine unos minutos y ya reempezamos cuando esté lista. Cuando ponemos nuestro lulo mezclado con el azúcar y el limón a cocinar, tenemos que revolverlo periódicamente. Deben recordar estarlo revolviendo porque si no, pues, se va a pegar en el fondo de la olla y se nos va a quemar y va a tomar un sabor que no es para nada rico. Después de unos cuantos minutos, nuestra preparación va a comenzar a hervir. Deben dejarla hervir por aproximadamente tres minutos y a partir de ese momento ya ustedes pueden retirar su mermelada en el momento en que deseen. Ya así sea para una salsa o para que de verdad quede como una mermelada. Si ustedes quieren utilizarla para el mismo propósito que yo, que es como el relleno de una torta, cuando su preparación hierva, ustedes van a comenzar a ver que se van a hacer unas burbujitas. Pues, porque está hirviendo. Estas burbujitas, cuando apenas comienzan, son, pues, son muy lisas. Se ve más bien como si fuera algo, algo aceitoso. Pero a medida que se va secando el agua del lulo y el agua que contiene el limón, pues nuestra preparación va perdiendo líquido y se va secando cada vez más. Y en cada burbuja, no sé si lo alcanzan a notar, pero dentro de cada burbuja grande salen unas burbujas más chiquitas. Esto quiere decir que nuestra preparación ha ido perdiendo líquido. Cuando ya esté en el punto, así como está en este momento, lo podemos retirar del fuego porque es así tal cual como yo la necesito para rellenar mi torta. Entonces en este momento, si ustedes desean, bueno, voy a apagar el fuego. Ya la vamos a retirar, vamos a revolverla un poco. No sé si ustedes alcanzan a ver que ya, pues, como era antes la preparación que era muy líquida y ahora es un poco más espesa. De todas maneras, como está, está sobre el fuego, bueno, estaba porque lo acabo de apagar, estaba todavía también un poco líquida, pero ya a medida que se va enfriando, se va poniendo un poco más espeso. Va tomando una contextura más, muy similar a la contextura de las mermeladas que encontramos en los supermercados. Ahora vamos a pasar a verterla en un recipiente para que se enfríe y podamos meterla a la nevera. Si quieren pueden meterla al congelador, a donde ustedes gusten, a la nevera o al congelador, para que les dure un poco más. De todas maneras, recuerden que es una preparación natural a la que se le agregó limón para que se conserve por más tiempo. Pues, a ver, esta preparación yo la he tenido cerca de dos semanas en la nevera en perfecto estado. Recuerden que deben taparla con un papel plástico, no sé exactamente, papel film, se llama papel film, se me había pido el nombre por un momento. La pueden tapar con papel film o ponerla en un recipiente que sea con tapa y que nos pueda, nos permita preservar nuestra mermelada por más tiempo, teniéndola aparte del aire, del ambiente, de diferentes cosas que puedan contaminarla. En este caso yo la puse en este recipiente porque voy a utilizarla como relleno para mi torta. Y bueno, eso es todo. Aquí está esta misma preparación, pueden realizarla con la fruta que ustedes deseen. Puede ser mora, lulo, maracuyá, fresas. De todas maneras, poco a poco yo voy a ir subiendo más videos sobre otros labores de mermeladas para que ustedes los tengan en cuenta. Igual, de todas maneras, si ustedes tienen algún inquieto, me pueden escribir. Muchas gracias.